¿Qué tal? ¿Cómo le va? Antes que nada, feliz año y gracias, gracias por estar con Horro Noticias. Le platico la nota de este año, la nota de muchos días, ha sido las consecuencias del gasolinazo. Ya lo platicábamos aquí a finales del año pasado y advertíamos de los riesgos que esto iba a generar y no tardaron en la realidad en decirnos que sí, que hay riesgos, que hay grupos interesados en generar conflictos, que hay organizaciones, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, que prepararon a grupos de jóvenes, incluso muchos de ellos ni siquiera de Puebla, para iniciar actos vandálicos. La tarde seguramente recuerda del jueves 5 de enero, previo a los Reyes Magos, y todavía en la madrugada hay algunos hechos que se dieron el día 6 de mayo, que obligaron en muchos casos por precaución al comercio organizado a cerrar sus cortinas. Tema sin duda que preocupa y que lamentamos, pero que tiene que ver con el asunto de que el gobierno federal, aunque dio a conocer un acuerdo para favorecer a la economía familiar, lo cierto es que no le creen, no le creemos. La circunstancia ha llevado a que las protestas contra el gasolinazo permanezcan, que haya manifestaciones, que haya bloqueos de autopistas, de caminos, que se vayan y se cierren, donde se distribuye precisamente para evitar que salgan las pipas, como una forma de enojo social y de coraje en contra de un gobierno que hasta ahora no ha mostrado que verdaderamente vaya a aplicar medidas austeras. Y se siguen gastando y siguen ganando buenos salarios los políticos, y los partidos políticos se distribuyen millones cada año. En fin, una circunstancia que está molestando. Todo ello ha llevado a momentos difíciles para la economía mexicana y más difíciles todavía cuando Donald Trump, en una conferencia de prensa que se llevó a cabo este miércoles, da a conocer y advierte que se construirá el muro y que va a aplicar un impuesto incluso para que los mexicanos paguemos ese muro. ¿Qué le parece? La circunstancia está verdaderamente complicada para la economía mexicana y ya veremos cómo salimos de esta dura y difícil cuesta de enero que seguramente durará más meses. Por hoy es todo. Muchas gracias.